Las bolsas de plástico que se reciclan, se hace un nudo y se empieza a hacer una cadeneta y a hacer lo que quieras. Muy bien. ¿Cuesta mucho tejer con una bolsa de plástico o es lo mismo que de lana? Bueno, la lana es más suave, se teje mejor que el plástico. Y el plástico depende también del plástico de lo duro que sea. Si es un plástico suave, se teje bien, pero si es muy duro, pues se teje más mal. Eso ya depende del plástico. Pero bueno es fácil. Vale, bueno, vamos a ver cómo tejes. Mira, se hace una cadeneta, lo larga que quieras o lo que quieras hacer. Luego puedes hacer alfombras, cuadros, lo que tú quieras, bolsos, todo lo que quieras. Sí, sí, todo eso empezamos a hacerlo así, formando cuadros. Y luego ya se unen y haces una alfombra o lo que tú quieras. Pero es muy fácil, ¿eh? Coges la vaga y la metes por el agujero, ves, se forma la cadeneta. Que es muy sencillo, muy fácil. Y con eso puedes hacer muchas cosas. A ver, podemos ver ya un poquito de la cadeneta. Para formar un cuadro o lo que se quiera hacer. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer tú ahora? Bueno, pues vamos a hacer un cuadrito para que la chica aprenda cómo se hace. Fantástico. Mira, ¿ves?